Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares y de paso subí en la Torre y Per Caminé por Manhattan y llegué al Empire State No 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 como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay que me comprendas Como tu no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Van a mi travesía Al buscar otro amor igual que tú, no lo hay en Barcelona En Los Ángeles, tiempo a la luz, recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Vespey Y de paso por Tokio, yo viajé en el Chincancé No, 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 como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Irme con la madrugada Jamás sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú 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 no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Y como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprendas Como tú Me comprendas Y como tú no hay que me acariciar Como tú Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Nadie como tú Como tú Como tú no hay que me comprendas Como tú Y como tú no hay que me acariciar Como tú Me acariciar Como tú no hay en esta vida Como tú Nadie como tú Como tú Te contarán Los hinojos de la madrugada Te contarán Las pupilas de los manantiales El cielo azul La mañana que ordeña los sueños El cunde amor Y el reloj de cuerda De los tiempos Te contarán Oye La luna y las estrellas Te contarán Los cielos del camino Te contarán Que no hay sobre la tierra Un corazón Que te ame igual Que yo Te contarán Te contarán El suspiro de la mariposa Te contarán Un concierto lírico de rosas El viejo mar El colágeno de los recuerdos Y el callejón Del aroma tibio de los besos Te contarán Oye El sol y las palmeras Te contarán Los reyes y los lirios Te contarán Que no hay en este siglo Un corazón Que te ame igual Voy a coronarte Con cantos de arena Y escribiré un poema De contemplación Voy a resolver Voy a resolver la tesis De tu oreja Proclamaré un poema De este gran amor Oye Te contarán La luna La luna y las estrellas Te contarán Los cielos del camino Te contarán Que no hay sobre la tierra Un corazón Que te ame igual Un corazón Un corazón Que te ame igual Un corazón Que te ame igual Que yo Pero te digo que no vas a encontrar amor Como el mío Sobre la tierra Ni en un concierto De besos Sobre la arena Ni en las estrellas Que no, que no, que no Vas a encontrar un cariñito Sobre la tierra Ni en un cometa Ni en el espacio infinito Ni en las estrellas Oye Te contarán Oye La luna y las estrellas Te contarán Los cielos del camino Te contarán Que no hay sobre la tierra Un corazón Que te ame igual Un corazón Que te ame igual Un corazón Que te ame igual Que yo Como yo Te quiero Como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no soy feliz Ay no no Como lágrimas De un pino verde Si no estás a mi lado Besos Los besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el ginkgo biloba De mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira Yo he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beethoven Como en Fidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo Y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero Como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero Como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no soy feliz Mira He visto los agapantos De moneta En el MoMA Y he visto exhibir Las obras De Van Gogh Y de Picasso El foliage De Cezanne Y la Mona Lisa Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero Como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero Como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Oh, oh, yeah Tanto que yo he visto En esta vida Nada se compara Con tu risa Vives en el óleo De mis días Y hasta en el sudoku De mi sinfonía Como yo Como yo Te quiero Como yo Te quiero Te anhelo Si no estás aquí Yo no sé vivir Mi como yo Te quiero Como yo Te anhelo Si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Como yo 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 Te quiero Como yo Como yo Como yo, como yo te quiero